Las autoridades mexicanas encontraron a 61 migrantes centroamericanos, en su mayoría menores de edad, escondidos en un camión sobre una carretera del norte de México cercana a la frontera con Estados Unidos. Miembros de la Guardia Nacional hallaron a 33 menores de edad y 28 adultos hacinados y deshidratados por las altas temperaturas en un camión de redilas en la vía federal Monterrey-Reinosa, en el estado norteño de Nuevo León. Así lo informó en un comunicado el Instituto Nacional de Migración. Tras detener el camión y darle la orden de alto para una revisión, los uniformados comenzaron a escuchar ruidos y voces. Al abrir las puertas, encontraron a los migrantes amontonados y cubiertos con una malla de plástico. Del total de migrantes localizados, 57 son de nacionalidad hondureña, 3 son guatemaltecos y una menor de edad, salvadoreña sin acompañante. Así lo precisó el Instituto Nacional de Migración. Ninguno de los detenidos tiene documentos legales. Los migrantes obviamente fueron canalizados al sistema para el desarrollo integral de la familia de Nuevo León, para su atención y alojamiento, y se iniciaron los trámites para darle asistencia consular y gestionar su retorno asistido a sus países de origen. Déjame saber lo que piensas acerca de este tema, tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.